Bueno, la charla del día de hoy es sobre cómo realizar un doble en caso de que se sospeche suficiencia venosa en los miembros inferiores. Siguiente. Esta es una anatomía para recordar la disposición. Bueno, sabemos que la zafena mayor o zafena mayor interna va por el compartimento medial del muslo, compartimento medial de la pierna, hasta el mayor o interno. Por detrás vamos a encontrar que es hacia el compartimento posterior o lateral de la pierna, lo que es la zafena menor o externa. El origen de las zafenas es de las arterias dorsales superficiales del pie, así como las arterias intermarginal, lateral e interna del pie. Siguiente. Este esquema es importante para comprender y para poderse ubicar uno cuando está realizando el doble. Es decir, vamos a dividir lo que es el tejido antes de los planos musculares a nivel de la pierna. Hay que identificar varios compartimentos, donde tenemos aquí como el número 4, que es ese compartimento profundo o donde está el sistema venoso profundo a nivel de los planos musculares. Este número 3 es la fascia muscular o la fascia profunda. Tenemos el número 2, que es la fascia zafena, y el compartimento zafeno es donde se va a localizar la vena zafena. Así, hay que localizar, hay que identificar eso para no perderse y poder diferenciar la zafena de lo que son las venas epifaciales o superficiales. Por encima del compartimento zafeno, por encima de la fascia zafena, vamos a encontrar todo lo que son las venas tributarias colaterales, las venas epifaciales. ¿Ok? Siguiente. Vamos a dividir el sistema venoso en el sistema profundo, en el sistema superficial y en el sistema de las venas comunicantes o perforantes. Siguiente. Entonces, en esta ilustración, en el modo 2D, vamos a tener, para poder diferenciar acá, lo que tenemos acá es, este es el plano muscular. Si los planos profundos musculares, tenemos esta línea ecogénica que va a ser lo que es la fascia muscular, esta es el compartimento interzafeno, esta línea ecogénica más anterior es la fascia zafena, entonces la vena que está, que es un corte longitudinal, es un corte transversal, es lo que es la vena zafena. ¿Ok? Por encima de esto, vamos a encontrar todas las venas epifaciales. Logrando comprender esto, es más fácil de ubicarse y no perderse cuando viene una pierna tortosa y llena de válices. Porque la pierna llena de válices, a veces se pierde uno y no la localiza. ¿Ok? Siguiente. Este es para ilustrar lo que son las venas comunicantes o perforantes, tenemos varias venas perforantes, localizadas principalmente en el compartimento medial de la pierna, compartimento medial del muslo y a nivel del compartimento postulateral de la pierna. A nivel del compartimento medial de la pierna, se identifican, antes uno solía decir por nombres propios de quien las identificó, entonces tenemos que el maliolo interno hacia dirección cefálica, hay grupos a los 6 centímetros, 12 centímetros, 18 centímetros, 24 centímetros, 28 centímetros, 32 centímetros. Los primeros tres grupos se le llaman el grupo de las venas de coquete, el grupo más superior que es el que está en los 32, es la vena de void. En el muslo tenemos una en el tercio medio distal del compartimento del muslo que se llama la vena de tots. Pero ahora es más fácil porque mucha gente, si usted los empieza a usar por los epónimos, es difícil que los reconozcan, entonces es más fácil, entonces usted cuando encuentra una vena perforante insuficiente, decir a dónde se localiza y tomar un punto de referencia o ya sea del piso, del talón o del maliolo interno, hay una perforante localizada a tanto del maliolo interno en dirección cefálica para que el vascular se ubique en cuál perforante. ¿Por qué el problema en las perforantes? Cuando hay insuficiencia aislada de venas perforantes, específicamente el vascular tiene que ir a ligar esa vena perforante. Entonces en el mapeo venoso o se usa un diagrama de dibujar las dos piernas para señalar en cuál perforante o en la descripción, en el caso aquí de nosotros, es decir a cuánto está el maliolo del talón, a cuánto se localiza esa perforante. Entonces es más fácil que estar por nombres porque el nombre se olvida, es más fácil decir a cuánto es la distancia. Siguiente. El fin de la función de las venas superficiales es trasladar la sangre del tejido brazo subcutáneo y redireccionarlo hacia el sistema profundo. Eso es lo que hace el sistema superficial. Las venas tributarias es que ayudan, o como ayudan a, entre dos venas, drenar la sangre al sistema venoso profundo, al igual que las venas perforantes son venas que comunican el sistema superficial con el sistema profundo. Es una vena perforante directa cuando la vena perforante va del tejido graso superficial directamente hacia una vena profunda, ya sea el sistema tibial posterior o el sistema tibial anterior, o indirecta cuando esa vena perforante drena a una vena de un grupo muscular. Entonces hay dos tipos de venas perforantes. ¿Ok? Siguiente. La safena interna también no se pierda, al igual que es el sistema de safena mayor, va a ir en el compartimento inter-safelo, pero como les dije anteriormente, es del compartimento posterior o lateral de la pierna. ¿Ok? Entonces, lo más ecogénico, inferiormente, vuelvo a repetir, fascia muscular, esta es la fascia de safena y lo que está ahí adentro es la vena safena menor. La vena safena menor, al igual que la safena mayor, puede estar duplicada, triplicada. De hecho, es más frecuente ver en la safena interna, en la safena menor, perdón, que esté duplicada o hasta triplicada. ¿Ok? ¿Dónde está dentro de la manta? Es decir, si uno ve que aquí hay una vena por encima, pues eso no puede ser que es una duplicación. Si la duplicación tiene que estar en el mismo compartimento, aislada, porque a veces viene una colateral que entra en una parte del compartimento inter-safeno y va y drena hacia la safena. Eso no sería una duplicación. Realmente eso hay que seguirlo con el transductor para ver de dónde va y hacia dónde se origina y hacia dónde va. Porque muchas veces comiencen y ven una vena aquí por arriba y mira, hay una duplicación de la vena safena y no está duplicada. Es una vena epifacial. O a veces ven una vena en el compartimento inter-safeno y ya le ponen que es una duplicación y no, era una colateral o una tributaria que venía, por ejemplo, del arco venoso posterior y que iba a drenar hacia la safena mayor. Entonces, pero todo lo que, es decir, cuando usted ve una vena, dos venas dentro del compartimento inter-safeno, entonces hay que tener esa sospecha que podría ser una duplicación. ¿Ok? Siguiente. Para hablar de la vena safena mayor, que es la que nos da más problemas, entonces, el callado de la vena safena mayor. El callado de la vena safena mayor va a drenar hacia la vena femoral común. Entonces, ustedes inmediatamente nos hacen el corte, donde salen de la guía acá, de la vena ilíaca externa, lo que es decir, la vena femoral común, inmediatamente van a ver el callado de la safena mayor. El callado de la safena mayor va a tener tres afluentes. De lateral a medial va a ser la ilíaca circunfleja superficial, la trigástrica superficial y la jugenda superficial. Donde van a ver dos válvulas, que es la válvula terminal y la válvula preterminal. En esto aproximadamente hay dos centímetros. Entonces, por eso, cuando nos mandan estudios para descartar trombosis venosa profunda, si uno ve que hay un trombo en la femoral común y que se extiende al callado, si el trombo tiene menos de dos centímetros, se considera TEP profunda. Si tiene más de dos centímetros, tranquilidad, por la localización de las válvulas terminal y preterminal. Entonces, ese es el callado de la... y así se ve. Entonces, estas tres ramas, realmente, siempre son... siempre están presentes. No hay unas anomalías anatómicas en lo que es el callado. En el callado, luego, como les dije al inicio, la vena safena se va a ir por el compartimento medial del muslo. Va a tener dos colaterales que van a llegar a drenar a la vena. Entonces, vamos a tener, a nivel de la parte anterolateral del muslo, lo que es... y esa se llama la vena safena mayor accesoria. No duplicación, es diferente. Se llama vena safena mayor accesoria. Ella va... discurre en el tejido graso subcutáneo, por encima del compartimento intersafeno. Entonces, esta es la vena anterolateral del muslo o la vena safena mayor accesoria, que esa es la que da problemas cuando a la paciente o al paciente le ligan, le hacen una safenectomía y el paciente viene con... con váreses recurrentes o residuantes. Hay que pensar, lo vamos a ver más adelante, que tal vez, estando problemas, una vena safena mayor accesoria y va a ir a la liga. Y la otra gran vena importante colateral tributaria es la vena posteromedial, que esa, como lo dice, por la parte posterior y compartimento medial del muslo, que es la vena de Giacomini o la anastomótica magna. Y esa realmente se origina entre la safena menor, que sigue con la posteromedial, y drena generalmente, drena a la vena safena mayor o sigue hacia venas glúteas, o se va hacia una vena perforante posterior o lateral del muslo, o se va hacia dramas musculares. Pero, o sea, realmente es muy frecuente ver. Eso no la pueden nombrar como vena de Giacomini porque todo el mundo la conoce que es la vena de Giacomini. Entonces, esas dos venas son muy importantes. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Ese es un acercamiento, lo que es la vena de Giacomini postomedial o la vena safena mayor accesoria. ¿Cómo identificamos a un paciente que tiene la vena safena mayor accesoria? Realmente, en el gran, por donde descubre, por el muslo, donde se posiciona, generalmente va a ingresar en un momento hacia el compartimento intersafeno. Entonces, vamos a ver dos venas en el compartimento intersafeno. Entonces, ahí viene el primer error. Suplicación de la vena safena mayor pone. Y no era una safena mayor. Cuando uno ve dos venas en el muslo, en el territorio de la safena mayor, hay que tener cuidado de que no sea una safena mayor accesoria. ¿Cómo la va a diferenciar uno? La vena safena accesoria va en línea con los vasos femorales. Siempre está alineada con los vasos femorales, con la arteria y vena femoral. La vena safena mayor siempre se posiciona medial a los vasos femorales. Entonces, es una manera fácil y rápida de poder diferenciar que eso es una mayor accesoria y no una duplicación de la vena safena mayor. Siguiente. Los patrones de presentación de la safena mayor. Siguiente. Vamos a ver aquí en este dibujo. Vamos a tener el patrón más frecuente, una safena mayor completa. Desde el muslo hasta el maliolo interno. El segundo patrón es una duplicación de la vena safena mayor. Esa duplicación puede ser parcial hasta la rodilla o completa hasta el maliolo. Lo más frecuente que sea parcial. Tenemos el tercer patrón, que yo diría que este es más frecuente, que este es el segundo patrón, que es el origen del arco venoso posterior. El arco venoso posterior es un grupo de venas localizadas epifacialmente, es decir, por encima de la fascia safena. Se le llama también o la gran vena de Leonardo, pero se conoce como venas del arco venoso posterior. Entonces, este grupo de arco venoso posterior es importante también en la etiopatogenia de la insuficiencia venosa. En este tercer patrón es que el origen del mismo puede estar a nivel del tercio medio o distante del muslo, a nivel de la fosa popitria, o a nivel proximal de la pierna. Y el cuarto patrón es donde tenemos una vena safena mayor normal hasta el tercio medio o distante del muslo y después se hace hipoplástica. Uno ni la ve, súper delgadita, sin nada, no, ni se ve. Y se ve una gran... Y entonces el drenaje se lleva a cabo por el arco venoso posterior. Entonces son los cuatro tipos de presentación del sistema safeno mayor. Y aquí abajo es como lo vamos a ver en el ultrasonido. Una única vena, dos venas duplicadas, que realmente van a estar medial a los vasos femorales. ¿Ok? Ese es el truco. Esta es lo que es por encima, el arco venoso posterior que está por encima de la fascia safena. Y esta otra es que vemos una safena muy pequeña o no se ve, hipoplástica, y con un gran tamaño de la vena del arco venoso posterior. Siguiente. En el comportamiento del sistema de la safena menor hacia el comportamiento postrolateral del muslo, vamos a tener la vena safena menor que se origina de la vena marginal lateral del pie y va, sigue un curso en dirección cefálica por la parte postrolateral del muslo y llega a un callado. El callado puede estar en tres posiciones. Tercio posterior del muslo, lo más frecuente, hacia la vena popítria y el tercer patrón hacia las venas gastronemias. ¿Ok? Y la otra es que se continúe, que no tenga, que tenga callado o no tenga callado y se continúa en dirección cefálica por la región posteromedial del muslo que es la vena de Giacomini. Hay una gran vena popítria, que es una no frecuente vena, que es una vena epifacial que va lateral al sistema venoso menor de la safena menor y va a drenar lateralmente al callado de la safena menor. Pero eso no es tan frecuente vena. Pero es parte también de cuando hay problemas de insuficiencia de la safena menor, ver esta totalmente, es como un arco posterior, se comporta como un arco venoso posterior, pero en el sistema de la safena menor. Siguiente. ¿Ok? Dentro de la fisiopatología de por qué sucede, entonces cuando uno viene por insuficiencia venosa tiene que hacerse un esquema mental. Primero que todo, hay que saberse vivir anatomía del sistema venoso superficial, que es el más difícil porque profundo uno se lo aprende tanto a hacer en las guardias, no perder TDP profunda. Pero el sistema venoso superficial hay que saberse. Hay que saber la anatomía, qué significa arco venoso posterior, dónde va la vena, porque si no saben anatomía, se van a perder. Segundo lugar, tienen que saberse los patrones de presentación de insuficiencia venosa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si no se saben los patrones de insuficiencia venosa, mejor ni hagan DOCLE, porque se les va a hacer un monto. Van a durar dos horas, tres horas, y están perdidos. Hacen un reporte que se dice, uff, lo que no se ubica. Entonces, eso tiene que saberse los patrones. Si se van a dedicar a hacer DOCLE, y van a hacer DOCLE de insuficiencia venosa, puede ser una privada, casi nadie hace DOCLE de insuficiencia venosa. Si conozco a la privada, son los comodores radiólogos que los hacen así, de Chinchilla y la doctora Hernández en el cima. De ahí me ganan a decir, cuesta mucho, porque es un estudio que dura, y ustedes dicen, no, mejor me gano en tres adómenes, cuatro adómenes, que hacer un DOCLE de insuficiencia venosa, si no es bien pagado. ¿Por qué? Porque se presta para un enredo. Entonces, tienen que aprenderse la anatomía, los patrones de presentación, y el éxico que le va a interesar al vascular. Para que exista un entendimiento, lo que ustedes observaron, y qué es lo que le van a transmitir al vascular. Porque si no, se presta para enredos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre que vamos, tenemos que saber que si hay, la insuficiencia venosa es solo superficial, o es profunda, o es mixta. Que sea superficial y profunda a la vez. ¿Ok? Entonces, si tenemos que la insuficiencia venosa, va a ser superficial, entonces tenemos, ¿cuál territorio? ¿Safena mayor o safena menor? O ambas. ¿Qué va a involucrar? Que además de la safena mayor, esté comprometido, o la safena menor, está comprometiendo también, lo que es el sistema de venas perforantes. ¿Ok? Y saber que es punto de fuga, punto de entrada. Entonces, punto de fuga para los vasculares, es por donde la sangre, por donde la vena se hace incompetente. ¿Dónde empieza a haber un reflujo? Entonces, se llama el punto de fuga. Entonces, si hay un punto de fuga, por ejemplo, esta es la safena mayor, digamos, sin el callado, yo tuviera un punto de fuga, entonces, ese punto de fuga sería incompetencia del callado. Pero esa sangre, donde se produce una estasis, entonces, por eso es que la vena comienza a aumentar de tamaño, comienza a hacerse torto, todo eso es lo que se conoce como varice, y eso se va a transmitir por todas las venas epifaciales del arco venoso posterior, y es donde vemos un montón de varices en hombres y mujeres, en el compartimento medial, o en la parte postrolateral de la pierna. Y el punto de reentrada es porque esa sangre tiene que volver al sistema venoso profundo, por algún lado. Entonces, el punto de entrada sería por una vena perforante, en este caso. Entonces, punto de fuga es por donde se inicia la insuficiencia venosa, y el punto de reentrada es por donde ingresa de nuevo esa sangre al sistema venoso profundo. Porque muchos vasculares dicen, quiero saber puntos de fuga y puntos de reentrada. Entonces, ellos se lo ponen, entonces, hay un punto de fuga o hay una insuficiencia, una incompetencia del callado, que se extiende por toda la vena, hasta la fe en la mayor, hasta el nivel del tercio y estatal del mundo, donde la insuficiencia se continúa a través del sistema, del arco venoso posterior al nivel de la pierna, con puntos de reentrada por venas perforantes. Entonces, ya se ubica por donde va el problema. Entonces, es el léxico que hay que saber y que es lo que hay que poner en el reporte. ¿Ok? En el sistema profundo, lo más frecuente es, raro, es la genesia de válvulas a nivel del sistema venoso profundo. Se da, es algo hereditario y es un problema familiar, entonces puede haber agenesia de válvulas a nivel del sistema venoso profundo. Y lo más frecuente es pacientes que tuvieron una TBP anteriormente y se dañaron las válvulas. Entonces, esas válvulas ya no van a cerrar. Entonces, va a haber insuficiencia de las venas del sistema venoso profundo. Eso es lo más frecuente cuando lo piden a uno a descartar de insuficiencia del sistema venoso profundo. El vascular que va a encontrar la pierna y usted va, lo que hago yo es siempre, cuando voy a empezar es, ¿dónde están todas las varices? Entonces, yo me voy y digo, está en todo el compartimento medial del mundo de la pierna. Entonces, ya sé, el problema es por la safrena mayor. Si yo veo que es por el nivel postulolateral, digo, el sistema venoso menor está también involucrado. Cuando no se ven varices y se hay mucho edema, entonces, el vascular piensa insuficiencia venosa profunda. Porque no se ve ninguna varice, pero hay edema de esa pierna. Obviamente, para descartar tampoco que no sea un infedema. Realmente, es decir, cuando usted hace usted, el primero es decir, la ubicación, la localización clínica, ¿cuál sistema está afectado? dependiendo donde yo vea la red de varices, por ahí va a ir el problema. Entonces, ahí es donde uno inicia. Y se va formando una idea, un diagrama por dónde va a ir el problema. ¿Ok? Siguiente. Entonces, lo que les decía anteriormente, es decir, este es el caso del sistema menos, el safeno mayor, donde hay una incompetencia del callado, se va todo, hay una estasis, entonces, no hay un buen paso de la sangre del sistema venoso profundo, entonces, se van dilatando las venas, se van haciendo tortosas, y entonces, sería punto de fuga y punto de reentrada a través de una vena perforante del compartimento medial de la pierna. ¿Ok? A veces, este también, por ejemplo, en este otro caso, es cuando los pacientes con un tumor pélvico, o que tienen una trombosis crónica de la vena ciliaca, de la vena ciliaca común o de la externa, entonces, esa sangre tiene que ser predireccionada, entonces, eso es paliativo, usted va a encontrar una insuficiencia de callado, y toda la sangre se va a ir por venas, ya sea del pulpo perineales, o por venas glúteas, entonces, esto no es insuficiencia, sino esto es paliativo, de que el cuerpo está tratando de redireccionar el flujo venoso de esa pierna comprometida por otro sistema venoso, entonces, cuando hay, por ejemplo, una trombosis a nivel de las venas ilíacas, ok, siguiente, cuando uno dice el dople, entonces, el flujo venoso va a tener un, fascicidad, entonces, va a tener movimientos en el cambio, en el flujo durante el análisis espectral con la respiración, eso no es normal, entonces, yo como no, por ejemplo, me llega para TVP, yo ni el dople lo uso, nada más me voy a hacer una compresión, porque a veces hay muchos dople en venas enredas, usted le pone dople, por más mejora técnica, de mejorar las ganancias, de bajar la escala, usted no le ve el flujo, pero si usted tiene compresibilidad, me quedo tranquilo, la única vena que si obligatoriamente examino es la vena femoral común, porque este me va a dar una idea si tengo proximalmente algún proceso patológico, entonces, yo coloco el dople en la vena femoral común, le digo a la paciente, respiren, pero no hay cambio, no hay fascicidad, si no se hace un espectro que no presenta, se hace un nofásico, es decir, totalmente sin cambios con la respiración, ojo y listo, de que hay que irse arriba a ver si hay una trombosis a nivel de las venas sindacas, ok, es generalmente la única vena, ya después ustedes se van por compresión, cuando empezamos con la insuficiencia venosa, importante, yo al paciente lo pongo de pie, de mucha forma, hay gente que le gusta hacerlo acostado, creo que hacerlo en lo más fisiológico, lo fisiológico que le da a los pacientes problemas cuando están en vive de estación y caminan, ahí es donde tienen los problemas, entonces, yo los coloco en las graditas para subirse a la cama, ahí lo pongo de pie en la segunda grada para hacer el examen, obviamente dentro de las condiciones clínicas que lo permite el paciente, realmente todos pueden, si no se puede, lo siento en la orilla de la cama y que estire la pierna y comienzo, pero acostado, no es tan real lo que estoy viendo, porque no es lo fisiológico, aunque doble la pierna, yo y todo, no, si lo ideal hay que hacerlo de pie, hay unas barandas especiales pero aquí no tenemos donde el paciente se agarra, entonces se apoya en eso entonces usted puede trabajar y de hecho ahí lo vamos a ver al final, tiene hasta una regla para poder medir cuánto tienen las perforantes, entonces uno lo que hace o tiene una regla pero hay que hacerlo de pie, yo lo hago de pie, entonces yo comienzo cuando ya, siguiente, entonces, lo que comienzo con el callado ahora se fue la mayor, entonces veo cómo está el color, entonces vamos a la regla, entonces yo veo si el callado entonces, lo normal, pongámoslo que eso sea el callado, lo normal es, como yo sé que el callado tiene que ir a la vena femoral común, entonces yo sé que en el mapa de color, esto va hacia la cabeza y esto va hacia los pies, ustedes hacen una idea mental para poder reconocer si este color está bien, entonces, si yo normalmente sé que esto va al sistema venoso profundo, tiene que ser azul, entonces está lo más bien, y le digo a la paciente puje, entonces, que haga una maniobra de valsalpa, entonces lo más frecuente es pujar, entonces donde hay un pujo, una maniobra de valsalpa, se cierran todas las válvulas, entonces ahí es donde vamos a ver si hay reflujo venoso, en la siguiente, entonces, el reflujo venoso va a ser el que cambia el color si iba azul se vuelve robo y totalmente si yo tenía normalmente en medida de relajación que el flujo iba por encima de la línea base el reflujo va a ser cuando yo vea el análisis espectral que está por debajo de la línea de base o que cambia el color si era azul pasa a ser robo. En el sistema superficial es significativo cuando yo mido en el análisis del tiempo más de 0.5 segundos, eso ya es patológico en el sistema superficial en el sistema venoso profundo más de un segundo y en venas perforantes más de 0.3 segundos ok o la otra alternativa es que sea menos de 0.5 segundos pero que el reflujo la velocidad durante el reflujo sea mayor a la velocidad que hay en la relajación esa es otra característica para decir que está insuficiente ok entonces eso lo comienzo ya sé entonces con callado entonces comienzo en el callado callado incompetente fácil si ya está entonces ya me voy sigo con la vena mayor entonces vuelvo a medir en el tercio medio la pierna para ver hasta dónde me va a seguir esa insuficiencia entonces igual agarro el vaso le digo puje reflujo entonces sigue la insuficiencia entonces ya me voy hasta ver hasta dónde llega entonces realmente en el patrón que teníamos a nivel del tercio distal de 1 se va por todo el arco venoso posterior entonces usted ve donde entra el arco venoso posterior y se hace toda una red de avarices superficiales generalmente la vena ahora vamos a ver esa fe la mayor llega insuficiente hasta el nivel de la rodilla por lo demás sigue por el arco venoso posterior ok siguiente entonces esto es lo que les estaba hablando anteriormente aquí tenemos con patrón aquí tenemos con insuficiencia de callado desde el callado hasta el mayor interno que es lo menos frecuente pero se puede toda la vena insuficiente hasta el mayor interno lo más frecuente es insuficiencia de callado de la safena mayor la insuficiencia continúa por la safena mayor hasta el tercio distal del muslo donde se continúa a través de las venas epifaciales del arco venoso posterior a nivel de la pierna y aquí la safena mayor totalmente normal este otro patrón es donde el callado es suficiente no hay incompetencia de callado y la insuficiencia se va a dar por venas en mujeres por venas glúteas o pulpo perineales entonces se hace un montón de venas a nivel de la vagina en el compartimento medial y van todos hacia el callado o por la región glútea miren porque tienen problemas tienen un bánico cerepélvico muy grande porque tienen patología tumoral a nivel de la pelvis entonces se hace una red de venas glúteas que tratan de ver por donde envían esa sangre y comienza a hacerse todo un sistema de insuficiencia veloza o porque tenga la anastomótica magna o la jacumina insuficiente y el otro patrón es por una perforante si por una perforante del muslo y en este es porque viene una tributaria o una colateral de una avena safena menor insuficiente esos patrones hay que sabérselos para poder lo que yo les decía si ustedes aprenden esos patrones es más fácil entonces lo que tengo que saber primero afectación safena mayor callado competente o incompetente ok callado es incompetente ok fácil hasta donde llega la insuficiencia llega hasta el mayor interno entonces toda la safena mayor no no llega hasta el mayor lo llega hasta la rodilla ok entonces ya una matemática sabe que se va por el arco posterior el arco posterior lo van a encontrar en el mismo compartimento medial del mundo pero anterior a la safena mayor en el compartimento por encima de la fascia safena ok el callado es competente pero la safena cuando yo hago análisis aquí veo que la safena mayor está insuficiente entonces tengo que buscar por qué entonces busco colaterales del callado pulvo periárez glúteas con una perforante insuficiente del mundo claramente es una localizada en el tercio medio distal del mundo o porque venga la jacomini insuficiente entonces se transmite esa insuficiencia a la safena mayor o porque venga una tributaria del arco venoso posterior entonces con esos tres esos dos patrones callado suficiente callado insuficiente entonces ya me ubico porque inmediatamente yo le pongo cuáles son las posibilidades diagnósticas cuando el callado es suficiente entonces todas las tributarias que llegan en la safena mayor próximamente hay que hacerles la evaluación del club sí hay obligatoria realmente usted va a encontrar todo usted dice usted lo que hace nada más ok veo el callado competente pero veo que veo las tres afluentes del callado busco la ilíaca superficial la puenda epigástrica superficial y la puenda superficial que esa llega posterior al callado tengo que tengo que buscarlas y ver examinar todas las venas que vayan superficiales tengo que hacerlo para poder dar la teología de esas tres bajo las otras dos sí de esas no entonces sin el callado está bien busco la de acumini ok no tiene acumini elimino dos posibilidades busco una perforante insuficiente en el muslo no hay busco la puerta que venga con un problema la safena menor entonces da una tributaria que sería como un punto de reentrada de la safena menor hacia la safena mayor pero la hace insuficiente entonces eso sí hay que hacerlo sí no hay que ok siguiente este es cuando los patrones de insuficiencia es que no es una insuficiencia no safena puede haber ese es el caso realmente más frecuente en mujeres por problemas hormonales o por antecedentes de número de embarazo entonces tiene mayor probabilidad entonces los patrones de insuficiencia no safena así se conoce entonces hay que ver qué territorios entonces primero el análisis clínico entonces yo veo pues una solo tiene válices en la parte posterior del muslo uno piensa bueno una de acumini uno que pasaría primero entonces o por toda la parte postrolateral del muslo y de la pierna o viene desde la parte vulvoperineal o del nivel del glúteo entonces usted ve desde el glúteo viene todo el sistema de várices o de la parte de la vulva parte todo el sistema de várices esta más rara que es la vena asiática entonces va realmente a la parte del nervio asiático el nervio asiático no se lo identifica como ultra entonces ahí va a haber una vena y esas son por venas perforantes entonces tenemos estos cinco grupos entonces el patrón de insuficiencia no safeno en mujeres la mente va a estar en la parte posterior del muslo y la pierna y hacia la región postrolateral entonces hay que pensar vulvo vuelvo a repetir vulvoperineales de glúteas cuando son desde arriba desde la parte proximal del muslo si es de la parte postrolateral del muslo pensar en una perforante insuficiente asi es es una gran perforante que va a dar una vena mariposa por todo este trayecto postrolateral de pierna y muslo si la veo que está más abajo casi en la fosa popitlia y que va con energía asiático la vena asiática es una de las posibilidades y luego perforantes aisladas que van a estar posteriormente en el muslo a nivel de la fosa popitlia y lateral a la rodilla entonces son los patrones eso es lo menos frecuente pero se los digo que también puede haber eso y si es esa no safena ok siguiente eso lo que les decía lo de la la parte de eso es lo ideal donde usted pueda apoyar al paciente entonces el paciente está entonces usted lo puede que suba que contraiga los gastronemios o que salga a medio lado pero con eso el paciente va a tener apoyo ahí yo me encuentro a veces se agarra donde está la cortina entonces de ahí se agarra y lo hago si no se pudiera entonces sentado en la cama con la pierna estirada para poder valorar la insuficiencia de la safena menor es fácil la safena menor casi nunca da patología cuando da patología es igual que la safena mayor callado suficiente o callado insuficiente callado insuficiente realmente hasta el tercio superior de la safena menor con callado suficiente ¿dónde va a venir esa insuficiencia venosa de la yacobina? tuvimos un caso esta semana de una safena menor que era como un yacomini insuficiente entonces las dos posibilidades ¿ok? y la tercera que es menos frecuente es por menos perforantes insuficientes de la safena menor pero eso es lo menos probable la safena menor casi nunca da ningún problema cuando el paciente viene con en el paciente operado entonces es otro capítulo aparte el paciente operado hay que pensar estrictamente en tres posibilidades uno que el el vascular cuando oligo el callado la safena mayor lo dejó muy largo entonces se produce una neovascularización entonces comienza a formarse un montón de venas otra vez a nivel del callado pero entonces uno va y examina el callado porque el callado realmente queda muy corto y queda totalmente infidótico no se ve inicialmente cuando a veces le pide a uno la guardia que el paciente recibe una safenectomía lo que usted va a ver es un hematoma en todo el compartimento intersafeno entonces dice pero es la vena esto porque ellos porque ellos meten como un fogarty y nada más jalan la safena y la hacen arrancada entonces actualmente aquí en el maxperalte y privadamente ya lo que están usando es una sonda con láser entonces van obliterando la safena entonces les va mejor porque la recuperación el posoperatorio de la safenectomía es dolorosa dice que duele duele mucho entonces pero uno inicialmente lo que va a ver es todo un hematoma en todo el sitio de la safena entonces un hematoma longitudinal organizado entonces el paciente entonces va a tener neovascularización esa es la número uno vamos a pensar en que tiene una safena mayor accesoria no diagnosticada previamente y que le está dando problemas entonces sería la vena epifacial que va ante lo lateral del mundo entonces que esa le está dando problemas entonces viene la mujer o el hombre y viene con toda una red de de varices en la parte anterior y lateral del mundo y luego se va por el sistema venoso del arco venoso posterior entonces tiene todas las varices a nivel de la región medial de la pierna pero era porque tenía una safena mayor accesoria dos posibilidades tercera posibilidad que tenga insuficiencia de venas perforantes entonces las venas perforantes voy a tener que ir a buscar cuando es el caso entonces ya uno más o menos sabe pero uno no tiene que decir no tiene que ir midiendo bueno voy a buscar grupo 6 grupo 12 18 sino uno despacio con traductor transversalmente se va por todo el compartimento interesafero para ver donde hay una vena perforante uno las identifica porque va a ver el paso que entra al sistema venoso profundo entonces no se va a perder ahí lo va a ubicar uno entonces cada vaso cada perforante la tengo que analizar se dice que las perforantes arriba de 4 milímetros de diámetro AP son todas insuficientes y menos de 3 milímetros son normales que es lo mejor colocar el doppler entonces en el doppler yo me voy a decir si yo sé que el sistema de perforante va de superficial al profundo entonces en el mapa de color yo sé que eso tiene que ir si tengo rojo si tengo rojo azul iría azul ok porque va de arriba hacia abajo entonces yo sé que por solo colocar color mira me está dando rojo porque se me está volviendo la sangre otra vez para arriba eso no es normal tiene que ir hacia abajo o sea se me da el roso profundo todo lo hago con color y en lo último si me queda duda expongo la análisis espectral y hago maniobra de balsalva o acumentación han oído balsalva lo que es acumentación es presionar con la mano la contracción muscular entonces se llama acumentación realmente la balsalva dice que es funcional hasta la rodilla y la rodilla para abajo hay que hacer acumentación en lo que yo he visto balsalva cuando están insuficientes con balsalva en la pierna también se va a ver la insuficiencia pero entonces eso bueno el perforante entonces coloco el análisis espectral y hago entonces contraigo y mido cómo está la velocidad ya entonces yo sé que con la contracción que es lo fisiológico la sangre tiene que ir de superficial a profundo entonces tiene que ir hacia digamos lo tengo rojo entonces tiene que ir el espectro hacia arriba de la línea base si estuviera insuficiente se me va azul porque va al contrario de ahí lo que yo les decía que tienen que identificar y sabemos bien manejar el mapa de color para saber qué es lo que estoy viendo qué señal me está dando porque si no sé ni qué color estoy entonces estoy perdido entonces en perforantes por tamaño arriba de 4 milímetros son todas insuficientes o que al análisis espectral tenga que durante durante la contracción tengo una velocidad menor que lo que sucede con la relajación ok es decir lo normal sería que con la contracción el flujo la velocidad sea mayor que lo sucede en la relajación que lo fisiológico para que una perforante trabaje bien si será insuficiente es que durante la contracción la velocidad va a ser mayor es decir menor que la relajación eso es un poco pero a la hora de la práctica ya lo van a ubicar lo más fácil es poner color si no se ubica con el color entonces hacemos el análisis para ver dónde nos dibuja el espectro entonces yo ya sé que si el color yo no espero que esté por la línea base el espectro tiene que estar por la línea base ok siguiente en esta bueno esto es lo que es el punto de lo que es hasta aquí lo que es la insuficiencia entonces en conclusión de la insuficiencia venosa tips aprendemos en la anatomía dónde está el sistema venoso safeno mayor safeno menor cómo es qué es el sistema de venos comunicantes qué significa insuficiencia superficial profunda mixta cuáles son los patrones de presentación de insuficiencia del sistema safeno mayor de presentación del sistema venoso de safeno menor cuáles son los patrones de insuficiencia no safena y qué buscar en pacientes que ya fueron operados con válices recurrentes eso tiene que saberse para poder hacer adecuadamente y practicar si la única es como todo práctica y práctica de hacer insuficiencia venosa para que se les haga fácil porque si no es un enredo y a nadie le gusta hacer insuficiencia venosa la otra parte la otra parte está más rápida es sobre todo para los muchachos que están empezando el TVP el famoso Doppler que discute todo el mundo y pelea a las guardias y es el estudio más rápido que hay es más difícil siempre lo digo pelear con el residente cómo está el dímelo D está positivo o no está y qué tiempo dura hasta 20 minutos una conversada que ya lo hubiera hecho es más fácil llevarse una guardia con 15 ultrasonidos Doppler venoso que hacer 15 abdominals en esos pacientes distendidos ¿por qué? porque es muy fácil la discusión hay muchos residentes ¿por qué no? ¿qué es esto? antes era una discusión de que si el dímelo D estaba negativo ¿para qué se lo pedían? pero en TVP es engañoso ni en la clínica es 100% diagnóstica ni en los laboratorios si hay la sospecha háganlo si es más fácil levantarse 15 minutos que yo no lo hice el paciente se murió porque morizó entonces hay que tener mucho cuidado entonces el sistema es afeno el sistema TVP es muy fácil uno tiene que explorar en muchos centros se hace hasta la pupitla debe ser obligatoriamente la vena femoral común la vena femoral superficial y la vena pupitla más del 90% de los tumorimos vienen del sistema vascular hasta acá de esos tres vasos en otros centros ya no se hacen las las venas de la pierna a no ser que haya sintomatología que el paciente refiere que tiene un dolor a nivel de los músculos óleos de los gastronomios que tiene una contractura entonces ahí obligatoriamente hay que ir a explorar las venas de la pierna yo en lo personal obsesivo yo siempre lo hago yo siempre voy con las piernas también 6% de los tromeoporismos vienen de la pierna pero yo sí porque es muy rápido traductor que yo uso convexo más fácil pacientes que les llegan a la guardia son pacientes realmente vienen con una insuficiencia entonces son pacientes que tienen mucho edema en los pernos musculares muchos son muy gorditos entonces usted lo hace con un transductor lineal es un dolor usted no le encuentra flujo usted dice pero que estoy viendo entonces se vuelve un estrés entonces yo lo hago con el convexo porque con el convexo no quiero hacer diagnóstico fino ni nada nada más quiero ver que el sistema no haya un trombo entonces con el sistema con el convexo veo muy bien todo desde las las calladoras a venas la femoral veo todo el canal de hunter en la vena en la tercera distal de la femoral superficial veo la pupitria veo el tronco tibio peronial y veo todas las las venas las tibiales anteriores posteriores peronial y gastronilas yo uso pero que haya decisión de ustedes recomendación usen el convexo digan lo que digan depende del asistente que esté guarde pero el convexo funciona y es perfecto el doble como les dije el tema lleno y lo uso la compresión es lo mejor si el primer signo ecográfico que hay trombosis es donde se pierde la compresibilidad de la vena si ustedes ven en cualquier paciente con venas normales usted la comprime muy fácil pero en un paciente que tiene una trombosis no hay compresibilidad aunque usted no vea el trombo ya organizado ecogénico porque acordémonos que al inicio el trombo puede ser anecoico pero hay ausencia de compresibilidad es un signo de que hay trombosis entonces la compresibilidad es el signo más importante ausencia de compresibilidad es una TDP hasta lo que no se demuestra lo contrario ya obviamente ya usted cuando ha pasado horas ya el trombo está organizado adherido a la pared y me voy y me voy explorando todos los trayectos de todo el sistema venoso el Doppler a veces usted lo ve y lo puede poner para ver si hay o no hay flujo y todo eso pero no se mortifica por si no encuentran flujo porque muchas veces uno los encuentra que están mortificados dándole ahí y es que tienen el vaso recto jamás va a encontrar un flujo venoso porque si no la da angulación entonces nunca va a haber señal Doppler en un paciente que tiene una estasis venosa importantísima entonces si ese paciente tiene una estasis venosa muy importante difícilmente por la capacidad técnica del estudio y por más que baje las caras por más que aumenta la ganancia de color van a poder encontrar flujo entonces ahí la compresibilidad es lo que lo va a ayudar a uno la compresibilidad es importante también porque viene el paciente más difícil el paciente que tuvo TDP y tiene una re-trombosis si es peor todavía la pusieron más difícil porque si este paciente ya está anticoagulado y está sospechando y ahora que hago si ustedes comienzan a hacer el Doppler y van a ver el trombo pero van a ver flujo y ahora que hago eso será TDP o no será TDP entonces lo que se dice es que el paciente que tiene que tuvo una TDP que está el trombo parcialmente recanalizado pero que sospecha que hizo un nuevo trombo va a haber ausencia de la compresibilidad entonces el trombo que está parcialmente recanalizado y con flujo la vena se va a comprimir pero en el paciente que tuvo una TDP y se volvió a trombosar o que tuvo una TDP hace dos meses y que sospecha que está haciendo un nuevo evento vuelve a tener ausencia de la compresibilidad eso es lo mejor que hay para TDP ¿ok? para re-trombosis o para la TDP crónica ¿verdad? que es el paciente que por más anticoagulantes sigue con el trombo entonces lo vuelven a bien para ver el paciente vuelve a pedir otra vez al estudio para ver cómo va la evolución entonces la compresibilidad va a decir ese paciente no ha mejorado sigue con su trombo claro que es una TDP crónica ese paciente hay que colocarle un filtro cuando el trombo también es importante decirle al vascular o a los cirujanos que el trombo está organizado aderido a la pared o no aderido a la pared ¿por qué? porque muchas veces hemos encontrado el famoso trombo flotante entonces usted ve el trombo en la luz del vaso pero no está aderido en la pared está flotando ese es un caso crítico en cualquier momento va a embolizar si ese paciente le llega aquí al 1 y está caminando ni lo muevan de ahí tienen que llamar a emergencias que manden una camina ese paciente no puede caminar si lo ponen a caminar en el transcurso que vaya aquí a emergencias embolizó puede ser que embolice y una vez se muera o le dé chance a que ese anticoagulador entonces trombo flotante es una urgencia el paciente no se moviliza se llama tiene que ir a una camina se anota que el trombo está flotante porque ese trombo en cualquier momento se dispara a un trombo y el trombo cuando ah y la otra cosa es importante decir que sistemas obviamente que sistemas están afectados y si yo encontré en la femoral común obligatoriamente no tengo que ir a las ciliacas para ver extensión del trombo si si aquí yo sé que está femoral común superficial hipopita para que siga la piel ya no vale la pena porque el tratamiento es el mismo agito anticoagular si yo encontré que la femoral común está trombozada para que voy a seguir abajo la femoral común está trombozada hay que anticoagular pero si está en la femoral común siga obligatoriamente yo no aquí ir a las penas ciliacas para ver extensión entonces uno lo coloca no hay afectación o no hay extensión hacia la vena ilíaca extensa ni a la vena ilíaca común porque si hay extensión hacia la vena ilíaca común entonces hay que decir más ¿se extiende la cava o no se extiende? no, no se extiende la cava y muy importante decir ¿el trombo está adherido o no adherido? ¿por qué? porque hay cambio si hay extensión a la cava y todo muchas veces no vamos a colocar un filtro de la cava porque en cualquier momento va a embolizar el paciente entonces hay una importancia de decir definir hasta dónde está la extensión de la trombosis cuando es proximal antes que se me olvide la penas al igual que las arterias proximal es igual que la arteria ¿ok? no cambiemos el cassette es decir que en el sistema venoso lo proximal es a nivel de la pierna no a nivel de la nomenclatura internacional la vela se nombra igual que las arterias en el sentido proximal y distal proximal en la vena es con base en el corazón entonces es igual que la arteria entonces porque eso es importante porque si no tenemos ese concepto a la hora de hacer un reporte estamos para lo que si a mí yo estoy erróneo para lo que a mí es proximal para el vascular es distal entonces no nos ubicamos entonces lo proximal es igual y lo distal es igual a como vienen las arterias así es entonces si entonces por aquí decir si hay extensión o no hay extensión al sistema de las ciliacas y otra cosa el paciente que no tiene ningún factor de riesgo y que hice un pronto otro una trombosis me voy a la otra pierna para ver si es bilateral ¿ok? porque salimos pensando en un síndrome para lo plástico como una buena posibilidad versus una escasa sanguínea pero cuando hay un paciente que hace una trombosis uno pasa a ir a otro sistema entonces voy y reviso la femoral por lo menos la femoral como una superficie a la hipopitria de la otra pierna ¿ok? entonces hay que ser casi que todo porque muchos vienen con trama que se hubieran que estuvieron con trama o paciente que ya se sabe que ya tiene una anoplasia conocida y no hay necesidades y ya lo hizo pero paciente digamos sano sin comorbilidad asociada que realizó entonces uno probablemente tiene un problema en alguna una escasa sanguínea o está haciendo un síndrome de parano plástico y debutó con una TDP entonces voy y rápido voy a la otra pierna ¿ok? vuelvo a repetir es un estudio rápido entonces en la guardia nada de decir no hay que pelear es todo es mejor bájelo 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 pues dicen hey pero son puras flebites pero es muy rápido es más rápido que ponerse a discutir y decir no muchas veces no lo voy a hacer realmente ya no ahora todos se hacen pero antes antes en otros en las residentes se han pasado de era una discusión por los teléfonos tiene el dímero ¿cómo es el dímero? pero es que tiene bueno conmigo no me la hacían pero es algo no bájelo pero era una discusión es mejor bajarlo que a usted le diga en la mañana el autor es el que ya es el TDP que no quiso hacerlo se murió es un tromopulismo entonces más rápido ¿alguna pregunta? ese artículo que tiene es una revista chilena cielo ese viene es un artículo que es bonito viene muy concreto y muy fácil de entender para ver lo que es la insuficiencia venosa ¿y en español? sí mira muy bonito ¿y qué pasa cuando usted le hace avanzarla y ya la común o la femoral y ya está reforjando eso? ok yo la pongo si en el reflujo digamos si hay TDP si hay en el sistema venoso la agrego es insuficiencia de un segmento del sistema venoso profundo afectando a la vena femoral común con insuficiencia de callada ya el vascular decide le damos tratamiento lo operamos o no lo operamos realmente cuando hay asociada con insuficiencia de venosa profunda no se opera porque voy a quitar a la sapena mayor si el sistema venoso profundo está afectado y lo más frecuente es que uno encuentre un segmento afectado la vena femoral común o dos segmentos afectados la común y la pupitria y la superficie de San Diego pero la compresibilidad es lo mejor